El panel de asociaciones públicas y privadas Tania Villa, directora del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México Arias Rostock, vicepresidente corporativo y gerente general de GILAT Perú y Guillermo Marcon, especialista de telecomunicaciones líder del Banco Interamericano de Desarrollo A diferencia de otros sectores, una parte muy significativa de la infraestructura digital en nuestra región está en manos de operadores privados Existe una larga experiencia de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público en este espacio y los diversos modelos de asignación de espectro radioeléctrico que son certificados junto a asociaciones públicas y privadas son un buen ejemplo de experiencia Sin embargo, en los últimos años, la necesidad de solucionar desafíos históricos de conectividad mucho más apremiantes aún tras el impacto del COVID-19 han dado lugar a nuevos modelos de asociaciones públicos y privados que vale la pena conversar en mayor profundidad Creo que vale la pena quizás introducir que cada uno de los panelistas nos cuenten un poco hagan una pequeña introducción de quiénes son y un poco la experiencia que tienen en el sector Guillermo, creo que te interrumpí, adelante No te preocupes, mi nombre es Guillermo Alarcón soy especialista líder en telecomunicaciones del BID llevo ya tres décadas en este sector que quiero mucho trabajando en tres continentes, muchos países y ahora aquí en el BID apoyando iniciativas como estas de las asociaciones públicos y privadas Excelente, gracias Guillermo Tania, por favor, una breve introducción de tuya Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Mi nombre es Tania Villa y trabajo como directora de análisis técnico-revocatorio dentro de la unidad de política regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México es el órgano regulador en el país y bueno, pues he colaborado en diferentes proyectos que tienen que ver justo con inversiones públicas y privadas y pues espero compartirles dentro de mi experiencia Muchas gracias Excelente, muchas gracias y Ariel Último, pero no por eso menos importante Buenas tardes a todos Hace más de 20 años con GILAT implementando en Perú proyectos basados en el modelo de asociaciones públicos-privadas en el rudo de telecomunicaciones y...